Tiene un lateral derecho el Atlético de Madrid como tal, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué tal este equipo y Morata, que lo gigante... ...nombres que están sonando en torno al equipo de Massimiliano Alegri. Si te parece, Maldini, vamos a contarlas. Zacaría en centro del campo, Matías Soulet, Dusan Blaovic, Ángel Di María, apostamos más o menos por este 4-3. Ya quedó atrás esta etapa juventina de Dybala y bueno, vamos a ver con Zacar izquierda, con Llorente y Joa Félix por detrás, defensa de 3. Ya digo que viene jugando así el solo también en pretemporada con nuestros amigos. Tenemos Sabonucci que está un poquito huérfano ya sin... Ahí se saluda a los dos equipos, ha sido curiosa esa primera imagen que hemos visto. Al nivel muy alejado de la cabeza cuando arranca el partido, lado derecho de la imagen, jugando la Juve, vistiendo ahí íntegramente... Mucha calidad ahí en Demar, jugando en esa posición, Llorente y Joa Félix por delante y como punta Morata. Exactamente al hombre que juega por delante, ¿no? A Marco Llorente. Sí, buen jugador, jugador bastante ofensivo también, internacional con Argentina, por supuesto, viene de la Serie A. El gasavich, Koke, ven que el campo tiene algunas irregularidades. Los que más suena el de Filip Kostic, el jugador del Eintracht. Remate Morata, el balón que rebote en dos futbolistas, Bitzel, mete de Álvaro Morata. Y luego con Bitzel, a punto, con ese... Pega un bajón en el tramo final, pero la Juventus estuvo muy cerquita de no jugar la próxima Liga de Campeones. Recuerden, Llano Black, pequeños problemas en la espalda. Y Cautelas, antes de empezar algo, recupera muy rápido el orden. En la línea defensiva, el Atlético de Madrid no se desajustó. El disparo lejano, desviado. Para el Atlético, una posibilidad de contra muy clara. Cuatro efectivos de los colchoneros. Sigue Joan Félix, filtra el pase, remate Morata, gol. Marca Morata, salvo si hay fuera de juego que está por ver. El tanto ha sido fantástico en una contra impecable de libro. Resuelta, cómo no, por Álvaro Morata. Qué bien yo, Félix. Qué bien levantando la cabeza, corriendo perfectamente, viendo las soluciones. Y metiendo ese pase perfecto para Morata, la definición de Morata. Estaba justo comentando que la Juventus, yo creo que más allá de que ha llegado Di María, etc. No es como para Parón que tendremos en noviembre para el Mundial. Queda en el suelo. Morata, que no quería que se despegase en absoluto, Lemar. Pero del Atlético de Madrid, son los dos cancerberos que se han desplazado a Turín. Qué cosa más rara ha hecho. Recibe ahí Joan Félix, vamos a ver en qué acaba esta acción. Se quiere ir de Bonucci, Bonucci que le tapa la línea de fondo. Joan Félix, divisa objetivos en el área. La pelota que cae, salta Saúl, toca Anahuel Molina. Le engalza el balón, Coque, qué bonito el disparo. Estiraba Chesny. Qué bien le pegó, cómo dibujó el disparo Coque, cómo colocó el cuerpo, le pegó, magnífico. Lemar. Lemar que viendo a Morata, Correa Morata y Carlos Martín. Esa es la expedición del Atlético de Madrid de cara a este partido amistoso. Claro, de futbolista infravalorado dentro de la élite. Creo que no se le ha valorado nunca lo que... Chandra absorbe el impacto hasta en dos ocasiones. Y sin despeinarse. El brasileño que jugó con Di María. Ley Félix que al final pierde el balón frente a Denis Zaccaria. El envío de Lemar. Ugani, por ejemplo. Hoy la Gacheta hablaba de un acuerdo ya hecho entre Juve y Genoa. Bonucci, Bremer, Alexandro, Joan Félix, Lemar, Buscan. Hay momentos en los que el equipo repliega y ya le conocemos, lo hace muy bien. Pero con la pelota me está gustando mucho el medio de Molina. Fíjate dónde está Nahuel Molina para rematar. Bueno, el penalti es clamoroso. Esto es lo que hay que pedirle a un lateral cuando juega de carrilero. Que permanentemente llegue al ataque. Que estire el campo por ahí. Estaba para rematar Nahuel Molina. También ya añadiendo detalles de este partido que decía... ... ante Bremer. Gran Morata, ¿eh? El partido hoy tenía a Morata como futbolista a vigilar. Por todo lo que le rodea. Por vínculos entre Atlético de Madrid, Juventus y Morata. Ese triángulo que ahora mismo sitúa a Morata como vértice en el lado del conjunto colchonero. Pero hoy, para aquellos que tuviesen, no sé, algún tipo de duda de cuál es el Morata de este momento, pues ese es el gesto que lo dice todo. No, no. Fenomenal. Fenomenal, Morata. Fenomenal. Primer tiempo del Atlético de Madrid. Yo quiero destacarlo, ¿eh? Me parece que está haciendo un partido de un nivel muy alto. Con la pelota. La pelota que saldrá. El córner lo ejecutará. Coque. ... que se sacan. Bueno, tienen sus limitaciones, pero está dejando claro, sobre todo, que el Atlético está en forma y que Morata... ... Malini. Pero bueno, lo de la primera mitad ha quedado, creo que plasmado de una forma muy clara. Al buen nivel del Atlético de Madrid. Granísimo. Encuentra siempre soluciones sencillas. Witzel. Está de Siglio también. Ha entrado de Siglio y Rabia centrales, ¿eh? De Siglio, que después del control parecía que tenía incluso opción para el disparo. No fue así. Fantástica forma de encarar el partido. Seguimos viendo la misma fluidez. Nahuel Molina. Centro. Nahuel Molina. Morata que mete la pierna. Y al final Danilo que termina mandando el balón a córner. Danilo que estaba ahí reclamando un poco. Ni Jiménez. Es decir que, insisto en la plantilla que tiene el Atlético de Madrid, muy amplia para práctica entre todas las posiciones. Naviot. No le cuesta demasiado al Atlético de Madrid recuperar la pelota hacia Reinildo. Reinildo que ve la salida de Joan Félix. El balón es muy bueno. Es el segundo balón en profundidad que mete buenísimo Reinildo. Le ha dado ventaja de más allá. Lemar, Coque, Saúl, el centro, irá directo. Instrucciones dirigidas a Loca, que doy por hecho que Manuel Locatelli, desde el banquillo de la Juve. La aceleración de Di María, Savic, que había hecho una falta hace nada. Esta es más clara y más dura. Rabiot intentando dar un poquito más de presencia a la medula. Pero al final la termina desbaratando el Atlético de Madrid. Joan Félix se equivocó esta vez. Le enseñó el balón a un parón de hidratación en la primera mitad. Podría ser otro momento. Morata va absolutamente solo. Sigue Morata. Cae al suelo Morata, mete la pierna Danilo. El internacional brasileño que mandó un balón arriba. Y ahí el que llega de nuevo, Rabiot, muy ambicioso, con mucho récord. Coque y Lemar. Otra vez juntándose bien los dos. Y esa posición de Joao Félix viniendo atrás a ayudar en ese triángulo que están armando los tres. Que hace que el Atlético tenga mucha fluidez en esa zona clave del mediocampo. Tomás Lemar, su envío, que acaba en gol. No sé qué reclama Matías Perín. Algo le sorprende. Parece que la pelota alguien la desvía. Algo raro ocurre de por medio. Pero Perín no ve la pelota en el último instante. Con lo cual, el gol para Tomás Lemar, que supone el 0-3. Bueno, es un balón con mucha tensión, muy potente. Están dándole ahí a Morata. Igual ha hecho un hat-trick Morata. Vamos a verlo. El duro de Morata todavía no se sabe. Pero su rendimiento está ahí. Para el que lo quiera ver. Daría con la mosca detrás de la oreja. Bastante preocupación. Este equipo tiene que recuperar efectivos. Tomás Kenny tampoco está. Bueno, hay ausencias. Sí, pero bueno. Tampoco hay... Y ahí va la falta que golpea Gianni Carrasco. Falla todo el mundo. Eso favorece a Condovia. Golpea a Condovia. Va a llegar uno más. Termina estando en el sitio adecuado Cuña para lograr el cuarto. En un error colectivo, Condovia fue el más fino. Y al final Cuña tuvo el olfato. Bueno, un 4-0 que yo decía con el 3-0. Para mí define lo que ha sido el partido. La diferencia ha sido bastante grande en favor del Atlético de Madrid. Ahí está el disparo del centro de Condovia. No hay... No hay... No hay... No hay forma de... No hay... No hay... No hay...